La idea general es que estemos todos juntos, con una sola intención, que al final nos interrelacionemos y que todo fluya de la manera adecuada para que todas las decisiones en relación a lo futbolístico se tomen en un mismo lugar. Lo que sí que va a ser común es la idea y las normas que van a desarrollar esa idea para que un día haya muchos futbolistas en el primer equipo. Tú puedes tener el mejor futbolista del mundo en tu base, que si las personas de arriba no quieren abrir los ojos a esa realidad, no tienes nadie. Afortunadamente nosotros contamos con gente que ha demostrado con hechos en los diferentes equipos que han estado, que han sido valientes para contar con gente de la casa. Gracias por ver el video.